Más que un programa, un estilo de vida. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Aquí estamos un domingo más con todos ustedes, trayéndoles contenido, ¿verdad? Y sobre todo, diciendo presente aquí con ustedes. Ya somos, ya un compromiso mutuo, tanto ustedes con nosotros, nosotros con ustedes. Ustedes desde sus casitas, nosotros aquí en cabina. Yo soy Willy Castillo, Marisa Botier, hoy no pudo estar con nosotros. Marisa Botier, yo no sé, ella está en asuntos laborales, pero yo le pregunto a ella cómo que ella se divide el tiempo entre tantas cosas. Esa es una mujer realmente ocupada. El trabajo, el negocio, el programa, el gimnasio, bueno. Marisa, un saludo desde aquí, ya el próximo domingo estará con nosotros. Recuerde sintonizarnos desde este preciso momento a través de la 106.5 FM para todo Santo Domingo, también para nuestra gente de Higüey. La 92.1 para El Cibao. La 106.7 para Ona y Todo Sur. La 94.7 para la zona este. Y la 88.5 FM para nuestra gente de Samana. También estamos en tiempo real a través de www.solfm.com para el mundo. Estamos en cabina en el 809-540-1065. Anote el número ahí, 809-540-1065. Hoy tendremos un contenido muy interesante que ustedes van a tener la obligación, casi mente, verdad, de llamar y hacer sus preguntas porque serán unos temas muy interesantes. Estamos en el 809-200-1065 desde el interior sin cargos y 1-833-610-1065 nuestra línea internacional. Señores, Día Internacional del Trabajo, ayer del trabajador, primero de mayo. Felicitamos a todas estas personas que se levantan cada día, verdad, a cumplir su rol, a luchar por la subsistencia tanto de ellos como de los suyos también, verdad. Cabe destacar y señalar que cada primero de mayo, desde el año 1889, en muchos países del mundo, se celebra el Día de los Trabajadores. Este día se considera feriado, pero luego de... vamos a hablar un poco de dónde viene, verdad. Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, este día se considera feriado nacional inamovible y suele realizarse jornadas de luchas y concientización. Pero, ¿cuál es el origen del Día de los Trabajadores? Fue el primero de mayo de 1886, cuando en Chicago, Estados Unidos, comenzó una huelga de obreros que cambiaría la historia de las y los trabajadores de todo el mundo. En ese entonces, los trabajadores no tenían estatutos ni leyes que los protegieran, por lo que sus derechos eran vulnerables constantemente. Como el caso de los trabajadores de la empresa McCormick, fabricante de maquinaria agrícola, que comenzaron una huelga en reclamo de una jornada laboral de ocho horas, ya que en ese entonces trabajaban hasta doce horas o más. Luego de la primera huelga, que terminó con represión contra los obreros, se convocó a una manifestación masiva en High Market Square. Allí se reunieron alrededor de 20.000 personas para reclamar mejores condiciones laborales. Reclamo que se extendió a todo el país y diferentes manifestaciones. Pero fue la protesta en High Market la que quedó en la historia, porque una persona que nunca fue identificada tiró una bomba incendiaria que provocó la muerte de siete policías e hirió a más de 50. A partir de eso, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir con disparos, dejando 38 obreros muertos y más de 100 heridos. Aquella manifestación terminó pasando a la historia como la revuelta de High Market. Algunos la llaman la masacre de High Market. El Congreso Obrero Socialista Internacional, celebrado en París el primero de mayo de 1889, estableció que ese día sea considerado Día de los Trabajadores, para recordar a los mártires de Chicago, fecha adoptada por varios países del mundo. Bueno, señores, hoy un contenido súper interesante. Hoy con nosotros la escritora Jean Marion Landais nos trae su nueva obra, Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía, una obra muy interesante, de la cual ella misma, aquí con nosotros, nos hablará un poco, tanto del libro como de ella misma también, porque tiene no solamente ese, tiene ya varios libros escritos y una larga trayectoria como escritoria, como escritora. También con nosotros el abogado migratorio, el licenciado Lenín Francisco Hiraldo, con quien hablaremos sobre el panorama migratorio aquí en la República Dominicana. Así que atentos para que interactúen con nosotros sobre estos interesantes temas, pero primero nos vamos a nuestro Minuto de Plenitud. Nuestro Minuto de Plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Rantón Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Rantón Fiesta. Nuestro Minuto de Plenitud de hoy es, a propósito de eso mismo, del mismo Día de los Trabajadores, amigos. Se conmemora el Día del Trabajo en medio de esta incertidumbre económica, ¿verdad? En medio de una pandemia que ha obligado a empresas a optar por mantener el mínimo de empleados posibles, quedando muchos de ellos en sus casas. La pandemia ha venido a reforzar esa revolución digital, ese nicho digital que ya existía, ¿verdad? Pero que ahora nos trae esas nuevas ideas de negocios, que yo puedo hacer negocios a través de Zoom, por ejemplo, y todo esto conlleva a algo bueno, pero también malo por parte de algunos trabajadores que quizás se sientan sustituidos por esta plataforma, que dirán, wow, quizás la empresa dirá, el trabajo que me hacen cinco personas, diez personas, me lo hará uno a través de Zoom, qué sé yo, las ventas, un almacén, qué sé yo. Pero dijo una vez, Herbert Hurvar, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Amigo Colmadero, ya no des más vuelta, ven a Almacedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montez, esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760, Almacedonia, de la mano con tu colmado. ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Sommet, con el número 809-538-678. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores ilegales e impuestos. Escuchas Vida en Plenitud, con Maric Sabotier y Willy Castillo. Gracias, amigos, por estar ahí en sintonía. Ya estamos de regreso aquí en su espacio Vida en Plenitud. Bueno, ya entramos ya en materia, ¿verdad? Entramos con el contenido del programa de hoy. Está con nosotros Jean Marion Landais. Ella cuenta con una experiencia profesional en el mundo financiero y diplomático. Ha vivido en Estados Unidos, Francia y República Dominicana actualmente, ¿verdad? Y, bueno, su mirada al mundo está permeada por sus vivencias en estos países. Ha publicado libros como son Las Cuentas Claras, Trayectoria de Engracia, Franjul de Abate, Cocina de mi Terruño. Y recientemente el Banco Central publicó Testimonio de Acoso y Resistencia durante la Tiranía. Actualmente Jean es la primera vicepresidente de la Cámara de Comercio Dominico Italiana. A partir del año 2014 forma parte de la directiva del Consejo del Alca de la República Dominicana, institución que forma parte de una red internacional dedicada al rescate de la dignidad de la discapacidad intelectual. Así que toda una cátedra con nosotros, ¿verdad? Buenos días, Jean Marion. Buenos días. Gracias por recibirme aquí un día así, domingo, trabajando de temprano. Así es. Celebrando el Día del Trabajo. No descansamos. Así mismo. Sí. Muy lindo eso de que el Día del Trabajo, en muchos países se celebra el primero de mayo. En honor a los Estados Unidos. En Estados Unidos no lo celebran el primero de mayo, porque había miedo al comunismo. Y entonces, que en esa época, sí, el final del siglo XIX, en el siglo XX, en Estados Unidos era algo visto muy mal. Y bueno, nuestro invitado después se llama Lenin. O sea que sí, había adepto a esos sistemas en esa época. ¿Quién es Jean Marion Landais? Vamos a empezar por ahí. Yo nací aquí en Santo Domingo, me crié en Santo Domingo, estudié en INTEC, y por INTEC pude ir a estudiar un programa de intercambio en Estados Unidos. Luego fui a Francia y trabajo. Lo que me interesaba en realidad hacer era psicología, y se me da bastante bien la escritura. O sea que las cosas que yo voy entendiendo las voy reflejando. Y la parte financiera y todo eso es porque la manera más concreta de uno ver lo que a la gente le interesa es dónde está el dinero. Eso es hasta bíblico, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, lo que le importa a la sociedad, lo que le importa a las diferentes personas, es bien visible a través de la finanza. Por eso me gusta también el mundo financiero. Excelente, es de todo un poco. Sí, bueno, siempre como chapalante con diferentes instrumentos. Claro que sí, vamos a recordar nuestro número de cabina. Estamos en el 809-540-1065, en el 809-200-1065, desde el interior sin cargos, y 1-833-610-1065. Jan Marion. Jan Marion. Se escribe en inglés, ¿verdad? En francés. En francés. Jan Marion Landais. ¿Cuántos libros tiene escrito actualmente? Ahora mismo llevo cuatro. El primero fue Más Fuerte que el Olvido, de mi abuelo, sobre la final de la vida de mi abuelo, que era un agricultor. El segundo fue el de Doña Ingracia, Las Cuentas Claras. Y el tercero, Cocina de mi Terruño. Y ahora está este, que tiene muchísimos años en preparación, pero que vio la luz ahora. Como tú decías ahorita, lo de la pandemia, la pandemia retrasó el momento de redacción final. Ok. No de redacción, de corrección, de, bueno, sí. Hoy nos trae esta nueva obra, ¿verdad? Muy interesante. Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. Antes de entrar en detalle con la obra, cambia como escritora a lo que se enfoca en sus libros, que regularmente los escritores tienen como una línea. Sí, lo que pasa es que la línea mía no es tan aparente, pero yo la veo muy clara, que siempre es rescatar lo mejor de lo que voy viendo. Por eso mi columna en el periódico digital Acento se llama El Mundo que Veo, porque es lo que yo voy viendo, lo que voy reflejando. Entonces, el de mi abuelo era lo bonito de poder acompañar a una gente en su época de debilidad, porque él fue un hombre capaz, pero por supuesto al tener Alzheimer se vio limitado. Doña Ingracia era una compañera, o sea, no compañera, ella tenía unos puestos más importantes, pero trabajaba en el Banco Popular durante muchos años, luego fue miembro del consejo, y después de ser miembro del consejo, ella era la representante de los accionistas. El puesto se llama comisario de cuenta, pero realmente es el que le riende cuenta a los accionistas. Y una vez que ella estaba revisando informaciones en mi oficina, me dijo, yo debería escribir la historia de mi vida. Y ella dijo, ah, bueno, pues la voy a tomar la palabra y la voy a sacar, y es una historia muy hermosa. Para mí ese libro y este tienen mucho que ver, porque el de testimonios de acoso y resistencia, eso también sobre la vida de otra mujer, vamos a decir, empoderada para la época. O sea, que si lo ponemos a ver, se parece mucho. El de cocina es también, que se llama cocina en mi terruño, ese yo lo edité y las recetas no son mías y las fotos no son mías. Es un libro más rico en diversidad. Y era también para hablar bien, o sea, vamos a decir, en la Embajada Dominicana en Francia, se presentan los platos dominicanos de una manera muy bonita, realmente precioso, como canapé. Por ejemplo, el sancocho lo ponen en cuadritos, lo frían y lo empanizan en una chulería. ¡Wow! Sí, entonces, porque las recepciones siempre son, como se dice, bandejeadas, ¿verdad? Bueno, hay algunas cuantas cenas, pero lo más común son recepciones. Entonces, para poder servir un plato dominicano típico, sin que la gente se embajre, se inventaron eso. Tienen muchas recetas, sí, muy bonitas. Pero entonces, yo decía, eso habría que destacarlo. Claro. Y hablar de los productos que sirven de base y de la cultura que sirve de base, para que no solo sea lo hermoso que hacemos y lo sabroso, sino que la gente entienda lo que hay detrás. Excelente. O sea, que siempre es... Entonces, entrando en materia con lo que es la nueva obra. Resistencia, sí. Vamos a hablar un poco de testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. ¿De qué se trata el libro? Bueno, esta señora se llama María Mercedes, su nombre es legal, ¿verdad? María Mercedes Rodríguez Vázquez. Ella, su papá, bueno, como tú, ella era mocana, de familia mocana. Ella, su padre fue un gran luchador antitrujillista, y por eso la familia entera de ella, incluida la de ella, inclusive ella misma, sufrió mucho. Ella, al final de su vida, había empezado a redactar sus memorias, su autobiografía, y su cuñada, cuando yo la conocía, ya le decían Pucha. Su cuñada me pasó las notas, y a partir de ahí yo le puse un poco de orden, usé otras entrevistas que yo he usado, y por eso sacamos el libro. Entonces, es la vida de Pucha Rodríguez, una mujer que estudió medicina en los años 40, que tuvo que vivir en el exilio durante los años 50, regresó al país en el 62, y falleció en el 2013. Pero la parte que ella redactó es desde su niñez hasta el 61. ¡Wow! Excelente, excelente. ¿Y cuántas páginas tiene? Yo no me lo sé, pero puedo buscarlo. El libro tiene, de redacción, 265. Después están los índices y todas las cosas. Excelente. ¿Y ya el libro está listo? Sí, está a la venta. ¿Podemos buscarlo ya? Está en el Banco Central, que fue quien lo editó. Eso para mí es un orgullo grandísimo, que el Comité Editorial del Banco Central haya rescatado este libro. Literalmente, somos dos mujeres que trabajamos en bancos, las únicas dos mujeres, y las únicas dos personas de la banca, que somos editadas por el Banco Central. Y este libro, además de en el Banco Central, que fue su Comité Editorial que lo aceptó, además de eso, está encuesta, por supuesto. Ah, una cosa que quería decir es que este libro, el prólogo lo hizo Don Fran Moyapons, que también a mí eso me llenó de orgullo. Don Fran es vegano y es historiador, y creo que es uno de los prólogos más hermosos que él haya redactado, y yo conozco bastante bien su obra. Excelente. Entonces, el libro lo conseguimos tanto en Cuesta, como en el mismo Banco Central. Exactamente. Con el Banco Central hay que llamar primero, por tema de pandemia, hay que llamar primero, y cuando uno llega abajo se paga y se paga en efectivo. Es más barato, pero es más complicado. Excelente. ¿Dónde podemos localizarlo? También tienes redes sociales que podamos seguirla. Sí, tengo Instagram y Twitter, sobre todo. Facebook es un subproducto. Twitter es el que yo más uso, en realidad. ¿Cómo aparece? J.M. Landais, arroba J.M. Landais. J.M. Landais. Ajá. Y los demás libros también podemos encontrarlos por ahí, todavía quedan en existencia. Según ellos me dicen, sí. Bueno, el de Te Cocina en mi Terruño está a la venta en un sitio en particular, que es en Bellavista Mall, en Makeup Center, un salón. Porque ese salón es administrado, tiene relaciones con la embajadora dominicana, y a la hora de la venta de los libros era lo más fácil. Claro que sí. Hay que hacer, asunto de NSFS, y el salón lo facilitó. Excelente, excelente. Bueno, ahí está el llamado. Tenemos ahí esa interesantísima obra, ¿verdad? Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. Una obra muy interesante, ¿verdad? Así que todos a buscar nuestro... Nuestro pasado común, sí. Realmente tiene mención a muchas personas que luego fueron importantes. Está la mamá de Héctor Báez, está Hugh Brachet, que fue uno de los primeros presidentes del CONEP, que en esa época se llamaba Asociación de Hombres de Empresa. Están varias personas, los Brachet, toditos, porque ellos tuvieron muy... Los Bonillas, Bonilla Tiles, toda esa gente. Carmen Natalia, la poetisa. Hay mucha gente que estuvo activa en resistencia a la tiranía. Bueno, licenciada, este programa es suyo. Muchas gracias. Este espacio es suyo. De verdad que tanto hoy que hacemos la presentación formal a través de este medio, aunque ya ha venido en otros programas que la hemos visto también presentándolo, pero seguimos abiertos aquí a cada vez que necesite de este espacio para sus publicaciones. Así que nosotros también queremos el de nosotros y todos ustedes a buscar su libro. Le invitamos a que se quede con nosotros. Ah, con gusto. Si no tiene nada. No, con gusto. Luego de aquí, ¿verdad? Porque también tenemos ahora otro invitado. Sí, ya lo mencioné, amor. Sabe que la República Dominicana es uno de los destinos turísticos más visitados en Latinoamérica y el Caribe, digamos, ¿verdad? Así es. Pero también es una realidad que somos un país donde la gran mayoría de los dominicanos, de los habitantes, anhelamos, ¿verdad? Con emigrar a otros países, ya sea, especialmente Estados Unidos, ya sea a recibir, ya sea a conocer, ya sea de placer, ¿verdad? Decidimos, no queremos morir ciego, como dicen, pero refiriéndonos a morir sin conocer otras tierras. Por ejemplo, en Nueva York, ¿verdad? Pero siempre nos surge esa inquietud, esa incertidumbre en nuestra cabeza. Decimos, por ejemplo, aplicaré yo para una visa americana. Y si me dan la visa y me quedo allá, ¿qué pasa? Todo ese tipo de cosas, de preguntas, de cuestionantes que nos surgen, pues nos la va a responder nuestro amigo ahora licenciado, que está con nosotros hoy, Lenín Francisco Iraldo, graduado de licenciado en Derecho en el 2003 en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Posteriormente se especializó en Derecho Consular y Migratorio. Desde el año 2007 hasta el 2012, fue el director de Asuntos Consulares y Migratorios de la Fundación de los Hospitales Triner para Niños, una labor sin fines de lucro a través de la cual cerca de 300 niños y sus acompañantes viajaron anualmente a los Estados Unidos para recibir tratamiento médico, siendo el licenciado Francisco el enlace entre la Fundación y el Consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo, en donde fue instruido para tales fines. Así que, buenos días, Lenín Francisco Iraldo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Willy, Jan Marión, un gran gusto estar con ustedes aquí. Excelente, vamos a recordar nuestros números, ¿verdad? Estamos en cabina en el 809-540-1065-809-200-1065 desde el interior sin cargos y 1-833-610-1065 nuestra línea internacional. Así que, nada, entrando en materia, Lenín, ¿cómo anda empezando por ahí el panorama migratorio aquí en República Dominicana ahora mismo? Pues, aprovecharemos este domingo para hacer un panorama migratorio a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos observan también en este maravilloso medio. Fíjate, como decías también dentro de este programa, la migración, los viajes, son temas populares en la República Dominicana. Y luego de la pandemia, o durante estos tiempos de la pandemia, se sabe que el consulado americano estuvo cerrado durante un año completo, desde marzo 2020 hasta marzo 2021, que es cuando ha abierto de manera parcial. Y mucha gente tiene inquietudes, preguntas, con relación a qué es lo que se está, pues, requiriendo, trabajando allí, si se puede hacer todo tipo de aplicación o es algo limitado. Entonces, si te parece, Willy, quisiera comenzar por ahí. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy en día, comenzando por el tema americano, en el consulado? ¿Qué es lo que está trabajando el consulado americano? Pues, debo decir que se trabaja de manera parcial. Específicamente, se le ha dado prioridad a temas de algunas categorías de residencia. Están trabajando con las residencias de los esposos de ciudadanos, hijos de ciudadanos prometidos o padres de ciudadanos. De igual manera, se está trabajando con algunos temas de visa de estudiantes y algunas visas de trabajo. No se está trabajando en este momento presente con las visas de paseo, que es algo que pone al dominicano que quiero ir, que quiero ir a una cita ahora en mayo porque quiero viajar en junio. No se está atendiendo ahora mismo la visa de paseo, sino de que se está planificando a futuro, digamos, para poder ser atendidos a fin de este año, octubre en adelante, por las solicitudes nuevas de visas de turismo. Yo tenía una pregunta, como tú tenías que ver con eso de ayudar en asuntos de salud en un momento, ¿visa por motivo de salud sí se puede procesar? Así es, así es. Por ejemplo, lo que son las visas por urgencia médica, que ahí cae perfectamente, es algo que sí se está atendiendo. De igual manera, existe también la posibilidad de ser atendido por urgencia funeral, cuando tiene que ir a un tema funeral. Pero eso ya tiene que ver con lo de la familia. Tiene que ser que sea que se murió el papá y que haya derecho a poderlo enterrar allá. Efectivamente, tiene que ser algo de manera directa, no necesariamente el funeral. No yo, que vaya a cumplir con una gente que conoce. Y también es bueno dar a conocer que hay otro tipo de urgencia que se está conociendo, que es el tema de los negocios urgentes. Hay formas de probar los empresarios, comerciantes, que tienen la urgente necesidad de ir a despachar una mercancía, por ejemplo, en los Estados Unidos. O un tema de un negocio que no puede esperar, y también puede ser aprobada una cita de urgencia bajo esas tres prerrogativas. Repito, urgencia médica, funeral o un negocio urgente. Y una pregunta, en el caso de las renovaciones, no sé si la mencionó cuando hablaba. Así es. Si alguien necesita renovar su visa, ya que tengo entendido que no necesariamente debe ir a una entrevista al consulado. Tal cual. Si todo marcha bien. Tal cual. ¿Se está haciendo ahora el proceso de las renovaciones? Se está haciendo. Permíteme diferenciar que todos los procesos que mencionaba hace un momentito son procesos que conllevan una entrevista en la embajada. Hay otros muchos procesos, como el que tú señalas, Willy, que no necesitan una entrevista consular y que el consulado los está trabajando. Desde el año pasado, 2020 inclusive, es precisamente el tema de la renovación de una visa de 10 años, que se puede tramitar y 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 depositar el documento en el centro de aplicación de visas de Galerías 360. Y sin entrevista, la solicitud de visas para menores de 13 años, que cuando el padre o madre tienen visa, se hace la solicitud sin entrevista también y se deposita en este centro de Galerías 360. Igual, permíteme decir aquí, no todo el mundo conoce, que para mayores de 80 años de edad se puede hacer una solicitud nueva inclusive de visa para Estados Unidos y se le otorga sin necesidad de entrevista. O sea, que una persona, los abuelos, los padres de uno, si pasan de 80 años de edad y no tienen visa, podemos llenar una aplicación y depositar esa documentación en el centro de Galerías 360 y le es emitida la visa sin entrevista. O sea, hay una limitación por seguridad de pandemia, de cercanía física, pero evidentemente el proceso migratorio continúa básicamente igual que antes. Efectivamente. Casi igual. Se están haciendo casi todas las cosas de una manera más pausada, con más cuidados. Y lo quiero enfatizar porque muchas veces uno se desespera. Pero mira, yo estoy esperando que me pongan fecha de entrevista y no me la ponen. Es natural. Es más lento el proceso. Licenciado, vamos a tomar esta llamadita. Con gusto. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Buenos días. Oye, yo quiero hacerte una pregunta. Que el abogado hable de eso. Sobre una persona que se divorció de su esposo y de su esposo. Disculpe, ¿puede bajar un poquito el audio del radio, por favor? Claro. Que yo te digo que si pueden hablar de una persona que tenía visa, dependía del esposo y se divorciaron. Perfecto. Muchas gracias. Claro. Contesto la pregunta. Ella tiene la inquietud, ¿me renovarán la visa ahora que me divorcié y a mí se me emitió esa visa dependiente de él? Sí, eso es posible. Yo no me preocuparía mucho si usted le ha dado un uso correcto a la visa. Me explico. A la hora de renovar una visa de 10 años, aunque hay que llenar nuevamente el formulario y ahí se establece la forma de usted producir dinero, lo que más se toma en cuenta es el uso que usted le ha dado. Hay que recordar que una visa de turismo es para viajar por poco tiempo. Un viaje normal de turismo o paseo no debería pasar de un mes. Pero cuando usted, y pasa mucho en nuestro país, ha durado tres y cuatro meses paseando, usted, divorciada o no, va a tener situaciones a la hora de renovar. En tal sentido, si usted usó bien la visa, no se preocupe por el divorcio. Una pregunta en torno a esa misma que ella hizo, desde otro ángulo. Si ese caso es que fue pedida por el esposo y después ya de todos los trámites y todo, ya los papeles, ya están en la fase final y se separan, ¿se cae el proceso? Sí, en ese caso sí, porque los trámites de residencia, obviamente, el peticionario es, diría yo, el principal, el protagonista. ¿Pero él debe descartar ya el proceso? Claro, ellos, cualquiera de los dos lo puede hacer, lo correcto es informar a las autoridades, llámase al consulado, si está ya el expediente en el consulado, de que ya se han divorciado y que no van a continuar el proceso. Ok, vamos a tomar esta llamada. ¿Estás en vida? Hola. Buenos días. Es Sol, la emisora de Sol. Así es, bienvenida. Ah, yo quiero hacer una pregunta al que está ahí del consulado. Claro que sí, Lenín Graldo, abogado migratorio. Así es. Sí, abogado migratorio. Cuéntenos. Adelante. A mí me hicieron análisis el 20 de, el 20 de, del 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 20 de, ¿cómo es? ¿2020? ¿El 20? ¿20 de enero? Sí, el 20 de, el 15 de enero, el 15 de enero. Entonces, me pusieron la vacuna, me hicieron todo, que mi hijo me pidió para residencia. Me hicieron todo. Entonces, por el coronavirus me pararon. ¿Qué me dice él? ¿Qué consejo me dice él si están trabajando, si con el tiempo van a trabajar con eso o algo? Porque no me han llamado. ¿Cómo no? Y también se le está dando prioridad. Pienso que muchas veces la embajada está tratando de contactar al cliente por los correos electrónicos, que es la vía que usa más, y muchas veces el cliente no recibe la información. Les recomiendo que se ponga en contacto con la embajada, dirigiendo un correo electrónico, pidiendo que le den continuidad a su caso. Y usted puede ser citada para este mismo mes de mayo, inclusive. Excelente. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya con el contenido. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Amigo Colmadero, ya no des más vuelta. Ven a Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montez, esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Al Macedonia, de la mano con tu colmado. ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Unistón Churchill, esquina Charles Soma, con el número 809-538-678. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Estamos de regreso, amigos. Estamos conversando con Lenín Francisco Iraldo, abogado migratorio. También nos acompaña Gianmarion Landais, con nosotros aquí haciéndome compañía en la conducción del programa. Haciendo preguntas. De invitada la dejé como conductora también. Así que estamos en cabina en el 809-540-165. 809-200-165, desde el interior sin cargos. Y 1-833-610-165. Bueno, Lenín, vamos a recibir de una vez esta llamadita que está entrando hace ratito. Cómo no. Estás en Vida en Plenitud. Buenos días. Sí, escúchame, que ahorita yo te llamé. Yo quiero que tú me conteste también otra pregunta. Cuando la persona no usa la vicedes y se la dan por 10 años, pero no la usa. Ok, perfecto. Vamos a responder ahora en un momentito para tomar esta otra llamada. Cómo no. Estás en Vida en Plenitud. Buenos días. Buen día. Vamos a hacer una pregunta al doctor Inmigración. Claro que sí. Adelante. Bueno, hágame un favor, mire. Yo fui pedido en el año 2012 por mi mamá. Ella es residente y con mis tres hijos. Pero una de ellas cumplió mayoría. Me la sacaron del caso. ¿Eso se puede gestionar? Ok, de acuerdo. El licenciado va anotando las preguntas ahí. Estás en Vida en Plenitud. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿y? Sí, jóvenes. Yo soy un jubilado del Ministerio de Educación y estuve un tiempo con visa hasta el 2003. Pero resulta que yo hice una especialidad en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, y hice como 60 viajes a Puerto Rico durante que tenía el proceso de visa. Mi primera visa fue en el 92. Entonces yo quiero saber si yo entro en la categoría de renovación o tengo que iniciar de cero el proceso. Excelente, muchas gracias. Tenemos el panel lleno, pero vamos a parar ahí, ¿verdad, licenciado, para responder a esas preguntas? ¿Cómo no? Y luego seguimos. En el orden, la señora que llamó por temor a que se le quitaban la visa por no usarla. La respuesta es que no, que no le van a quitar la visa por falta de uso. Es un mito urbano. De hecho, es una pregunta, Willy, que todas las semanas me la hacen varias veces. Usted tiene una visa de 10 años. Es un privilegio que el gobierno norteamericano le otorgó para que usted la use cuando usted quiera y pueda. No tiene obligatoriedad de usarla. Yo tengo muchos clientes que le han otorgado 10 años de visa, nunca la usaron, y luego renovaron y le dieron 10 años más. No está obligada. Úsela con tranquilidad cuando usted guste, sin presión. Excelente. En cuanto a la segunda pregunta, un proceso de residencia en donde estaba pedido un señor, y ese proceso incluía a sus hijos menores de 21 años, una hija que ya pasaba de esa edad, fue excluida del expediente. Eso es normal. La ley lo expresa así. Y no creo, él hablaba que era un caso del año 2012, no creo que podamos hacer nada para incluir a esa joven si realmente ya pasa de 21 años. Sin embargo, ese padre tiene todo el derecho de pedirla a él cuando este padre se encuentre ya en los Estados Unidos. Es decir, que él recibe esa residencia, ejemplo, en este año 2021, e inmediatamente ingrese a los Estados Unidos y reciba su green card, que va a tardar tal vez un mes o dos meses en recibir, inmediatamente puede pedir a su hija mayor de 21 años. Eso es lo que la ley le ofrece. Excelente. Ahí sí habría que hablar de que él sí tiene que vivir allá, ¿no? O sea, lo que ahorita mencionaba, que no es necesario usar la visa de paseo, pero el green card sí... Claro, así es. Hablábamos al principio de visa de paseo, no es necesario viajar, pero los residentes sí tienen que vivir allí. La tercera pregunta, dentro de ese bloque, el señor que tenía visa y desea saber si debe hacerlo desde cero o no. Mira, la clave es revisar cuándo venció esa última visa que él tiene. Actualmente, el criterio es que se renueva automáticamente, y digo automático, sin entrevista consular, hasta cuatro años después de vencida la visa. Usted calcula, mi querido amigo, si tiene más de cuatro años que se le venció, entonces tendrá que hacer un proceso nuevo, llenando formularios, pagando tarifas, poniendo huellas en Galerías 360, y ser entrevistado a partir de octubre. Excelente. Vamos a tomar esta otra llamada. Tenemos el panel lleno, licenciado. Qué bueno. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Buenos días. Y háganme, por favor, la respuesta que me contestó el doctor Migración, cuando, con relación a mi hija, mi hija cumplió mayoría de edad, estando en el proceso. Ella fue pedida conmigo, siendo menor de edad. Excelente. Tenía 16 años de edad. Sí, pero, ¿se queda en el aire o no? Realmente la ley establece que serían incluidos con usted sus hijos que tuvieran menos de 21 años de edad al momento en que el caso fue aprobado. Como usted sabe, esa categoría, donde usted fue pedido por su madre residente, tarda seis años, aproximadamente. Y es muy probable que la aprobación vino en un momento donde ya su hija tenía más de 21. Eso no tiende a fallar. Si ella fue excluida, aunque hay casos excepcionales, pero ellos fallan pocas veces. Si fue excluida, es porque tenía más de 21 años al momento de la aprobación. Excelente. ¿Estás en vida, en plenitud? Buenos días. ¿Estás en vida, en plenitud? Buenos días. Sí, muy buenos días, caballero. Muchas gracias por tomar la llamada. Gracias a usted. Una pregunta. Yo tengo visa, pero es un caso un poco... no es tan común. Yo tengo unos hermanos en Estados Unidos, de padres, hermanos de padres, que me gustaría que ellos me pidieran. Sin embargo, nuestro padre, que es el vínculo sanguíneo, no nos declaró a ninguno. ¿Hay posibilidad de que mi hermano me pueda pedir sin tener ese documento de vínculo? Perfecto. Muchas gracias. ¿Estás en vida, en plenitud? Buenos días. Buenos días. Para una persona que haya tenido visa 10 años, luego tuvo un proceso legal, y en el proceso salió descargado. Entonces, renovó, porque en el formulario le pide, dice específicamente, ¿has tenido algún problema legal? Y esa persona le puso sí. Y luego sale un aterisco donde uno da la explicación. Exacto. La visa fue renovada. Cada vez que se venzan los 10 años, él tiene que volver a hacer lo mismo. Ok, muchas gracias. Doctor, ¿respondemos ahí? Sí, cómo no. En cuanto a la primera pregunta, la petición de hermanos, si realmente las actas de nacimiento no figuran como hermanos, es muy difícil. Si bien sabemos que hoy en día habría muchos métodos para probar que dos personas tienen un vínculo sanguíneo, como son el tema de las pruebas de ADN, en este tipo de trámites de petición, la formalidad legal es necesaria. Si en sus actas de nacimiento no figura que son hijos del mismo padre o de la misma madre, eventualmente, no se puede iniciar una petición de hermanos, realmente. Excelente. Y la segunda pregunta, procesos con la justicia. Sí, el que tiene o tuvo un proceso de justicia, cada vez que llena un formulario de solicitud de visa o de cualquier otro tipo, formulario americano de residencia o el que le toque, le va a preguntar siempre si ha tenido o no algún inconveniente con la justicia. Mi sugerencia es que siempre continúe poniendo la verdad. Decir sí, tuve una situación de tal tipo en el año tal y fui descargado de manera tal. O sea, mantener la verdad será siempre la mejor vía. Claro que sí. ¿Nos quedaba otra pregunta? No, solamente esas dos. Ok, tomamos esta. Sí. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Gracias. Buenos días. Mire, yo tuve una situación similar al que me precedió. Sí. Pero a mí me cancelaron, no me la cancelaron sin prejuicio, pero me mandaron a un proceso administrativo. En el proceso administrativo yo ya leí todos los papeles, hice todas las traducciones del lugar, pero me fue denegada por no mostrar vínculo y así. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Solicitar un waiver? Está bien, les respondo ahora mismo. Otra llamadita. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, yo quiero hacer una pregunta al abogado. Claro que sí. Adelante. Ok. Bueno, yo tengo una situación. Mi esposo es ciudadano americano, pero no cumplió con los requisitos para pedirle a nuestra niña. Entonces, yo quería saber si a ella se le puede sacar una visa y allá en Estados Unidos hacer la solicitud o qué proceso yo pudiera hacer para allí llevármela y hacerle los papeles allá. Perfecto. Lo que tú intentaste fue sacarle ciudadanía a la niña, en la embajada. No, nosotros lo que intentamos fue residencia. O sea, todavía no hemos hecho el proceso. Entiendo. ¿Y por qué le dijeron que su esposo no calificaba para pedir a su hija para residencia? Porque él no tiene los impuestos ni pruebas ni pruebas que ellos solicitan. Está bien. De acuerdo. Muchas gracias. Bien. Entonces, contestando a la primera pregunta de este bloque, esta otra persona dice que tenía problemas con la justicia y que luego de que el consulado le pidió documentos sobre ese caso, le rechazaron la renovación. Pero agregó, dice que se la rechazaron porque no pudo demostrar vínculos que lo aten a la República Dominicana. Es un caso que habría que verlo con lupa, pero tomando en consideración lo que él mismo ha dicho aquí, pienso que debe trabajar en mejorar su perfil porque, según lo que dice, parece que la negación no tuvo que ver con el problema del pasado. Parece que el consulado está satisfecho con los documentos legales que él depositó, pero que entendió que en el presente de él, aunque tuvo visa antes, en el presente de él no tiene vínculos fuertes, lazos fuertes que lo aten al país, que pueden ser esos lazos económicos, sociales, etcétera. O sea que su caso es un caso que debemos analizar con criterio. Pero parece que donde debe mejorar es en el tema económico y lazos familiares, etcétera. Y a la dama que dice que el papá de su niña pues no pudo continuar o hacer los trámites de pedir a su niña por falta de los requisitos que se necesitan, ella pregunta que si le puede solicitar visa de paseo. Nada se lo impide solicitarla, pero hay pocas probabilidades de que se la aprueben porque los cónsules son muy inteligentes y van a pensar ella está haciendo esto con la intención de quedarse de todos modos la niña. Por tanto, yo creo que lo más sabio sería que trabajemos en mejorar esas condiciones en el papá de la niña porque el hecho de que no lo cumpla los requisitos hoy en día no significa que mañana no pueda hacerlo. entonces pienso que debemos analizar cómo solucionar ese problema de fondo y así hacer el procedimiento como Dios manda y felices para siempre. Es mi sugerencia. Excelente. ¿Nos queda alguna otra respuesta? No, señor. No, pues nos vamos a una breve pausa y regresamos. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Amigo Colmadero ya no des más vuelta ven a Almacedonia en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montez esquina Los Mártires en Villas Agrícolas 809-536-4760 Almacedonia de la mano con tu colmado. ¿Tienes problemas con los impuestos migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Unison Church esquina Charles Soma con el número 809-538-678 Consultorio Jurídico Botier, Marte y Luzón asesores legales e impuestos. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Bueno amigos ya estamos aquí de regreso estamos conversando un tema muy interesante con el licenciado Lenín Francisco Irán lo abogado migratorio estamos hablando sobre este panorama migratorio en la República Dominicana y sobre todas esas dudas que tienen todos ustedes amigos al respecto. Licenciada yo tenía un comentario y es que noté que hay mucha popularidad mucho interés y es una demostración física de algo que yo había leído como artículo de opinión que parece que sí que el tema de las migraciones está mucho más fuerte ahora a partir de la pandemia migración interna en los países en Europa mucha gente se ha ido a las ciudades más pequeñas tal vez porque tienen lazos familiares o lo que fuera y también por la crisis económica de que la gente busca alternativas fuera eso está realmente está comprobado yo también leí el artículo y es una realidad han incrementado las migraciones en todo el mundo como usted dice y de igual manera han incrementado pues personas como yo abogados y asesores que están trabajando estos temas de migración ¿Cuál es la situación con las visas y los viajes a Europa? A Europa fíjate tenemos restricciones de viaje con visa de turista a Europa todavía desde hace varios meses o diría yo prácticamente el año de la pandemia aunque tengamos la visa en este momento no podemos abordar un avión si es de paseo solo pueden viajar los residentes ciudadanos etcétera se está esperando sin embargo que durante este mes de mayo o el próximo mes de junio posiblemente ya haya un cambio levante las restricciones y podamos entonces viajar bueno de hecho a esos países le conviene que haya turismo o sea que no es de mala fe ni de miedo es que de verdad son medidas de seguridad exactamente lo mismo sucede con Canadá así es si Canadá también no permite todavía la entrada de turistas con la visa de paseo y también se esperan novedades ahora en mayo o en junio está pasando esa restricción tanto con lo que es viajar teniendo la visa como también con las solicitudes de las visas en este momento no se están emitiendo visados de turistas ni para Europa ni tampoco para Canadá excelente hay una la señora que llama ahorita que dijo yo tenía cita pero entró la pandemia que usted le informó que debía hacerlo a la mayor brevedad posible a los que le sucede esos casos hay alguna forma de revisar déjame ver en qué está por ejemplo yo tenía cita para residencia y se cayó por X razón por la pandemia por ejemplo en este caso hay alguna forma de darle seguimiento a cada caso sí sin lugar a dudas hay varias formas debe iniciar una persona que tenga abierto un caso de residencia debe iniciar con buscar la página web del Centro Nacional de Visas de los Estados Unidos y allí digitando su número de caso le va a decir cuál es el estatus actual del caso esa página se puede buscar fácil si usted googlea y pone las letras C-E-A-C se lee CEAC pero se escribe C de casa E-A-C de casa y allí va a encontrar la sección de inmigrantes número de caso pone su número y le puede dar un mensaje importante de igual manera la embajada aquí aunque es un poquito complicado lograr contacto pero tiene un número de soporte donde usted puede también llamar y ser atendido excelente vamos a tomar esta llamadita estás en vida en plenitud buenos días estás en vida en plenitud buenos días hola buenos días señor estoy llamando porque yo inicié un proceso para sacarle la visa a los hijos míos entonces que sucede que me dicen que se está enviando por correspondencia pero cuando yo fui a hacer el proceso a principio de año en enero en galería 360 solamente me le tomaron las huellas y las fotografías entonces yo quisiera saber qué proceso tengo que hacer para enviarlo yo soy del interior desde la romana eso quiere decir que usted tiene agendada una cita en el consulado en los papeles una fecha correcto para el mes de junio entendido muchísimas gracias contestamos eso o seguimos escuchando si podemos contestar el señor cometió un error en el proceso eso es normal a veces cuando no se tiene experiencia se cometen errores es bueno buscar orientación en estos tiempos la tecnología es muy buena pero a veces complica él le dio mal a una opción si lo hubiese dado bien hubiese podido depositar si son menores de 13 años por supuesto los niños depositar los documentos en galerías 360 pero no marcó una opción y le salió una cita en galerías 360 y una en junio en el consulado lamentablemente ya debe seguir el proceso tal como está ya que el sistema no le va a permitir cambiar a la otra facilidad que tenía que les recomiendo ya falta poco para junio así que continúa el proceso tal como está ya en junio empieza a trabajar él tiene una cita que en el mes de enero logró conseguir para junio en este momento no hay para nuevos casos en junio pero él en enero la consiguió y lo que debe hacer es mantenerla ya le quedan 28 días exacto al mes cita no necesariamente tiene que ver con muchos documentos yo diría que si resumo los tres requisitos para buscar visa americana de paseo el número uno es demostrar que usted tiene un medio de producción llámese un empleo o negocio o oficio que le permite ir a pasear segundo que tenga en su país lazos que garantizan que usted no se va a quedar y tercero que el cónsul que la atienda se la quiera dar y se la dé tres requisitos entonces no tiene que ver mucho con papeles el dinero en el banco me pregunta mucha gente mira si es mucho si es mucho que no trabaje no hay problema porque esos son lazos o sea alguien piensa en un jubilado que tenga varios millones de pesos entiende en acciones en depósitos eso no hay problema de que se haga que el repliegue esté estable no al contrario le conviene que vaya a gastarlo allá pero tiene que estar combinado ese tener dinero con tener el medio de producción de como tú lo produces no si tiene 70 años los 80 años de ahorita pero tiene los 80 años y puede justificar como lo consiguió en el pasado porque es muy común que los cónsules ven que Juan de los Palotes tiene millones de pesos en la cuenta que son de un hijo que vive fuera que se lo ganó no se sabe cómo y que esa señora lo tiene en su cuenta entonces hay que no necesariamente tener dinero en cuenta significa que es tú y yo no yo estaba pensando en el señor mayor de ahorita los 80 años que tal vez pide la visa por primera vez o que la dejó pensar los 10 años él puede demostrar que en el pasado trabajó en tales instituciones o empresas y que ahorró por ejemplo o que recibió una pensión es combinar tengo el dinero pero cómo me lo gano cómo me lo gané cómo me lo gané es porque bueno yo trabajo en banca cada vez más nos están usando a las instituciones financieras como brazo de prevención de acciones delictivas o sea hay que llenar un montón de requisitos para poder tener cuenta los que son residentes tienen que también llenar un formulario o sea es y la sanción para el banco que a veces creen que el banco lo está pidiendo no la sanción es que entonces no podemos tener nosotros relaciones comerciales con otros bancos o sea básicamente yo lo que veo es que a las instituciones financieras se le está pidiendo que colaboremos en detener más allá del uso correcto de nuestros instrumentos los usos que ha dado la persona antes por eso que se llama prevención del lavado y financiamiento del terrorismo licenciado no podemos irnos sin que deje sus contactos porque tenemos todavía el panel lleno y ya estamos despidiendo el programa así que sus redes sociales sus números pueden comunicarse conmigo directamente arroba central de visas tanto en instagram como en facebook arroba central de visas y también pueden llamarme de manera directa a mi teléfono celular 809 973 7573 excelente licenciada bueno muchas gracias para mis redes de nuevo arroba jmelandai en instagram y twitter sobre todo twitter bueno ahí está el llamado la obra testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía vamos a buscarlo todo en cuesta y en el banco central excelente ahí está también tenemos al licenciado muchísimas gracias escritora ya en marión landais por haber estado con nosotros así que como le decía al momento de la entrevista con usted este espacio es suyo quedamos abiertos aquí a cuando necesite otra vez de este espacio también al licenciado lenín francisco guirarlo ahí ya estuvieron escuchando su sus redes su número de teléfono también para que hagan su cita por ahí y aclaren todas esas dudas que tienen gracias a cada uno de ustedes por la sintonía quédense ahí con sol 106.5 la más interactiva ahora viene al otro lado escuchaste vida en plenitud por sol la más interactiva somos sol la más interactiva en el gran